No soporta el dolor Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las mancetas de mi balcón Juega conmigo al gato y al ratón Si le pido quedarte un poco más, se viste y se va Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas El que le enseñó a besar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas El que le enseñó a besar Nunca me dice ver, siempre se hace esperar De noche como el sueño tarda en venir Dibuja nubes con saliva y carmín Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad Cuando los sabios dicen no hay solución Ella pretende que hagamos el amor En una cama de cristal, a orillas del mar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas El que le enseñó a besar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas El que le enseñó a besar Yo que siempre traté de aprender a barajar Los naipes al estilo del triunfado Ahora me veo jugándote farol Mientras su manga esconde unas No sabe ganar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas El que le enseñó a besar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas El que le enseñó a besar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso necesito ayuda, aunque sean de dudas Bésame un poco más Bésame un poco más Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas El que le enseñó a besar Cuanto más le doy, ella menos me da Por eso necesito ayuda, aunque sean de dudas Cuanto más le doy, ella menos me da Cuanto más le doy, ella menos me da